El 14 de julio, nuestra iglesia recuerda a San Camilo de Lelis, patrón de los enfermos y precursor de la Cruz Roja, año 1614, Italia. San Camilo nació el 25 de mayo de 1550 en la provincia de Chieti, Italia, en la región de los Abruzos. Sus padres fueron Giovanni de Lelis y Camila Compelli, quien estaba en sus años 60 cuando tuvo a su hijo. Camilo se enroló en el ejército veneciano para luchar contra los turcos, pero pronto contrajo una enfermedad en la pierna que le hizo sufrir toda su vida. En 1571 ingresó como paciente y criado en el Hospital de Incurables de San Giacomo, en Roma. Nueve meses después fue despedido a causa de su temperamento revoltoso y volvió a ser soldado contra los turcos. Más tarde reconoció que era un gran pecador. Uno de sus vicios era el juego de azar que se nutre de avaricia. En 1574 apostó en las calles de Nápoles sus ahorros, sus armas, todo lo que poseía y perdió hasta la camisa que llevaba puesta. Obligado a la miseria y recordando un voto que había hecho mucho tiempo antes de ingresar en los franciscanos, entró a trabajar en la construcción de un convento capuchino en Fanfledonia. Las prédicas en el convento lo llevaron a una profunda conversión. Camilo cayó de rodillas, pidió perdón de sus pecados con muchas lágrimas y se encomendó a la misericordia de Dios. La conversión tuvo lugar en 1575 a sus 25 años de edad. Desde entonces comenzó una nueva vida de completa sumesión a Jesucristo y de penitencia. Ingresó a los capuchinos, pero la enfermedad de su pierna impidió su profesión. Entonces volvió al hospital de San Giacomo, donde se consagró al cuidado de los enfermos. Al cabo de un tiempo, llegó a ser superintendente del hospital, sirviendo como gran ejemplo de caridad. Los hospitales de la época empleaban a personas sin dedicación hacia los enfermos. Esto llevó a Camilo a fundar una asociación de personas deseosas de consagrarse por caridad al cuidado de los enfermos. Encontró seguidores, pero también graves obstáculos por las envidias y rumores que provocan las grandes obras de Dios. Después de consultar con su confesor, San Felipe Neri, decidió recibir las órdenes sagradas. San Camilo decidió independizarse del hospital de San Giacomo después de que le empezaron a cobrar una renta por su estadía en ese lugar. Y empezó la tarea por su cuenta contra la opinión de San Felipe Neri. Con dos compañeros, comenzó la nueva congregación que llamó los siervos de los enfermos, observando una regla común. Iban cada día al gran hospital del Espíritu Santo para asistir a los enfermos. Lo hacían con tanto amor como si curasen las heridas de Cristo. Los preparaban para recibir los sagrados sacramentos y morir en las manos de Dios. En 1585, habiendo crecido la comunidad, prescribió a sus miembros un voto de atender a los prisioneros, a los enfermos infecciosos y a los enfermos graves de las casas particulares. Desde 1595, envió religiosos con las tropas para servir de enfermeros. Tal fue el comienzo de los enfermeros de guerra antes que existiese la Cruz Roja fundada por Enrique Dunant. En 1591, San Gregorio XIV elevó la congregación de San Camilo a la categoría de orden religiosa. En la actualidad, los siervos de los enfermos cuentan con sacerdotes y hermanos consagrados a cuidar a los enfermos. San Camilo sufrió mucho toda su vida. Padeció por 46 años por su pierna, que además tuvo fracturada desde sus 36 años. Tenía también dos llagas muy dolorosas en la planta del pie. Desde mucho antes de morir, padeció de náuseas y apenas podía comer. Sin embargo, en vez de buscar el cuidado de sus hermanos, los enviaba a servir a otros enfermos. San Camilo introdujo la práctica de cerciorarse que los enfermos estuviesen muertos antes de enterrarlos, que las oraciones continuasen al menos un cuarto de hora después de la muerte aparente. Fundó 15 casas religiosas y 8 hospitales. Tenía el don de profecía y milagros, además de muchas gracias extraordinarias. En 1607, San Camilo renunció a la dirección de su orden. Murió en Roma el 14 de julio de 1614 a la edad de 64 años. Fue beatificado en 1742 por Benedicto XIV y canonizado el 29 de junio de 1746 por el mismo papa. Sus restos se encuentran en la iglesia de Santa María Magdalena. En 1886, León XIII declaró a San Camilo, juntamente con San Juan de Dios, protectores de los enfermos y hospitales del mundo católico. Es patrón universal de los enfermos, de los hospitales y del personal hospitalicio. Señor y Padre nuestro, que has enaltecido a San Camilo de Lelis con el carisma singular del amor a los enfermos, infunde en nosotros por su intercesión el espíritu de tu caridad para que sirviéndote en nuestros hermanos podamos llegar seguros a ti en la hora de la muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, San Camilo de Lelis, ruega por nosotros. Amén.